Este proyecto surge hace un par de años entre un proyecto con el gobierno francés y el gobierno argentino, que nos vincula dos universidades argentinas con una francesa. El proyecto Innovar tiene como meta, digamos, activar y poner energías en la innovación, en las técnicas de innovación. Nosotros tenemos una relación histórica con la cristalería, consideramos que la cristalería, el pueblo y las industrias que están en el interior de la provincia de Santa Fe a veces no están bien visibilizadas y nosotros somos quienes venimos a beber de la fuente del trabajo artesanal que queremos poner en valor y que motiva a nuestros creadores tanto en el campo del diseño para los estudiantes franceses como para el campo de las artes a nuestros estudiantes argentinos. Para nosotros es muy importante poder vincular dos países, tanto Francia como Argentina, porque nos hermana proyectos en común, nos hermana intereses en común y a la vez posibilitar el intercambio de estudiantes. En este momento nosotros trabajamos con la Universidad de La Plata, la Facultad de Humanidades y Artes y en SAD de París, que es una escuela, van a contar los profesores ahora, una escuela histórica en Francia que tiene una historia a largo de los siglos y es una de las muy reconocidas por la propia historia que tiene. Así que la idea es seguir trabajando un año más y luego tratar de potenciar estudiantes que vayan a estudiar a Francia y de Francia puedan venir acá. La cristalería es como el númen, es como el lugar que nos nuclea. Un poco también dentro del proyecto innovar, innovar a partir de un arte milenaria, un arte que se viene desarrollando hace muchísimos años y que a partir de eso se pueden generar proyectos nuevos. Absolutamente. La idea es que a partir del conocimiento que tienen los diseñadores franceses, cómo ellos van a beber de esta fuente, digamos, del trabajo artesanal y cómo van a potenciar sus actos creativos con nuevos productos o nuevas piezas que tengan que ver con el diseño. Por otro lado, en el campo de las artes también es muy motivador para crear obras que tengan que ver particularmente con el cristal. Así que, bueno, eso es más o menos la vinculación en general. Ahora sí queremos que nos cuenten los profesores franceses de la experiencia. ¿Les parece? Exactamente. Bueno, muy buenos días. Quiero decirnos, bueno, su nombre, el nombre de la escuela a la que pertenece y por ello también explicar un poco acerca de la historia de su escuela y de su vinculación con este gran proyecto que están llevando adelante. Tengo que decirle en francés porque mi español no está muy bueno. La Escuela Nacional Superior de Art Decorativo de París es una muy anciana escuela de Francia. La escuela ha sido creada hace aproximadamente 250 años. Actualmente, la escuela se compose de 10 sectores. Hay un sector en design de los diseños, en images imprimidas, en design de diseño, en multij南ges, en diseño, en design de diseño, en multimédia. Hola, yo soy estudiante de la Escuela de Artes Decorativas de París y voy a ayudar a Laurent con la traducción también. Bueno, lo que estaba contando Laurent es que la Escuela de Artes Decorativas de París es una escuela muy antigua que tiene más o menos 250 años y es una escuela en la que se enseñan artes variadas que van desde distintos campos del diseño hasta el arte y la dimensión espacial del arte. Tienen 10 sectores de enseñamiento que son transversales a la escuela. Y los sectores van desde el nivel de grado, licenciatura, máster, hasta el doctorado, que es mi caso. Bueno, ¿cómo surge esta idea de incorporarse a este proyecto? Y si en Francia, por ahí cuentan, como hablábamos fuera de cámara, con alguna cristalería o algún trabajo similar a lo que se lleva a cabo aquí en San Carlos Centro, en Cristalería San Carlos, o en realidad justamente eso es lo que los atrae a visitarla, el hecho de que no haya una fábrica que trabaje de manera similar en Francia. Bien, lo que está contando Laurent es que en Francia sí hay saber de cristalería, existen en el este del país algunas cristalerías y también algunos vidrieros, hay como la diferencia entre ambas cosas. La participación de Laurent en este proyecto fue definida justamente porque él allá tiene un trabajo en curso junto con otra diseñadora que se llama Sophie Larger, en la que ellos trabajan en un centro de arte del vidrio y este centro de arte del vidrio tiene la particularidad que tratan de animar mucho la relación entre los artesanos del vidrio y distintos tipos de artistas diseñadores y realmente lo que se opera es el encuentro entre estos dos saberes y cómo esas cosas pueden producir obras inesperadas. Bueno, un poco lo estuvo anticipando la directora, con este conocimiento, con esta visita que están realizando, van a estar realizando diferentes proyectos y conclusiones y trabajos con lo que observen hoy del trabajo que se realiza aquí en Cristalería. Las piezas que se van a realizar en estos días van a ser exhibidas en la Alianza Francesa de la Ciudad Rosario el año que viene en la Universidad, en el Centro Cultural de la Universidad y los estudiantes franceses llevarán una pieza de cada producción a Francia para que estas piezas estén distribuidas en cada centro donde se operaron, pero van a ser exhibidas en lugares públicos. Bueno, ¿hasta cuándo van a estar realizando esta visita aquí en San Carlos Centro? Estamos hasta el día sábado y cada uno retorna al lugar de origen. La comitiva francesa va a visitar Buenos Aires un par de días y regresan a París.